hola hola mis amantes de las flores bienvenidos al jardín de chris mary en el día de hoy chicas ustedes saben que ando recogiendo todo para meter mis flores y aquí mi vecina por todo esto y vine a usar las gavetas utilizo las gavetas para sembrar mis flores unas plantas que están ahí hecha una flor es bien bonita yo le estoy barriendo como un poquito esta gaveta está un poquito como rota por los lados es bueno para que el agua se salga y pues nada estoy aquí con la ayuda de mis hijos en mi perro de mis perros para trasplantar algunas plantas aquí para que se pongan pues más bonita y crezcan pues mejor y ahí está mi hijo haciendo cosas ahí tratando de subirse ahí y bueno pues yo voy a buscar cómo ordenarlas estas gavetas y voy a ver qué flor qué planta voy a poner ahí y quiero que ustedes me acompañen si llegaste hasta este punto del vídeo tengo una pregunta para que me la respondas en los comentarios cuál es tu planta favorita bien te leeré entonces seguimos aquí ordenando nuestra nuestra cabeza yo la voy a cambiar de lugar me voy a poner debajo de esta mata de mamón pero lo voy a poner en otro lado y la voy a poner en otro lado estoy pensando realmente pues al final la puse debajo del tronco de la mata de guayaba y miren voy a trasplantar esta mata que me encanta porque tiene unas flores muy bonita entonces por eso la voy a pasar a estas gavetas que son como grandes pues así puedo tener como más flores van a tener como más espacio para expandirse y puedes hacerlo bonito voy a poner casi como todas las que me dan flores allí y trato de sacarla como con la tierra para que ella no se sienta tan maltratada que no sienta ni siquiera que la moví de lugar entonces voy a colocar piedras abajo blogs abajo de las gavetas porque para que no estén tanto en contacto con él con el suelo y me dure un poquito más las gavetas porque luego se nos pudre por debajo ya luego veré que invento para que eso no pase y si llueve bastante por ejemplo donde vivo llueve mucho y esto puede hacer que las gavetas por debajo se nos pudran por eso le estoy poniendo esas piedras allí debajo y no 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 ¡Suscríbete! Yo realmente pensé que eso que votó mi vecina pues servía completo porque estaba mirando unas ideas ahí en Pinterest para hacerlo con el gavetero, le decimos aquí hay personas que en otros países le dicen cómodas y pues yo quería como pensaba que estaba todo bueno pero ustedes vieron al principio que lo del lado no servía entonces utilicé las gavetas. Porque se hace algo bien chulo, busqué ideas en Pinterest también bonita pero bueno por el momento pues lo voy a hacer así miren aquí tomé la tapa de un habanito y pues le puse una funda abajo para que no se le salga la tierra y luego ahí como con el tiempo pues la tierra se pone como más dura y no sale. Y esta que les enseñé pues la voy a poner aquí miren aquí me estoy poniendo con ayuda para ponerla porque esas son colgantes y esas son unas flores muy bonitas como blancas como unas florecitas blancas. Pues la estoy aguantando por ahí y puse esa tierra ahí pero no se sale y está buenísimo para darle el espacio que necesita esta planta para crecer bien bonito. Y ahí si me le va a dar agua me le va a caer el agua porque allá donde estaba en la pared cuando llueve no cae mucha agua entonces como que siempre está seca. Miren esta que está aquí la voy a transplantar para subirla y la estoy subiendo así miren así va quedando y allí están los niños comiendo. Bueno pues miren aquí las que estaban allá en esa pared yo la he ido cambiando hacia acá porque porque ahora me he notado que todo este tiempo ha estado lloviendo toda esta semana y que pasa que no me le cae agua entonces la tierra se pone muy seca y dura y yo pienso que pues tenían agua pero no la tierra está muy seca entonces lo que estoy quitando la de aquí y poniéndola aquí. Allá lo que ven es el patio de mi vecina este es mi lado y lo que hice fue ponerlo ahí lo puse aquí miren qué bonito se ve allá estamos para delante porque allá no me le da como mucho el agua y pues puse esto es para acá y bueno algo así Me he quedado puse aquí y esto fue reciclado bueno ustedes vieron cuando los fui a buscar y puse como Bueno mis amantes de las flores hasta aquí el video de hoy lobito se despide y me despido yo también de ustedes un besote para todos los espero en un próximo video vida y salud para todos besotes bye bye Música Música Música